Viene, 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 ¿quién lo dirá? La florcita del amor Verónica Desde la mejor empresa musical, audio y sistema al hacer Esta canción, desde lo más profundo de mi corazón La florcita del amor La florcita del amor Estupacos que chingan Cantan que se apurre y pein Tengo amado y cargando Guaño y vida caman Y cuyacos en el canto Creechidoro Ambrito me cascando Tu cuyque que n'esgata Udala ya crecando Mano y hoy eskandir Chucan su andre natan Y más un gozar es Guaño y vida caman Y más un gozar es Esa es la que se apurre y pein Y más un gozar es Esa es la que se apurre Tengo amado y cargando Guaño y vida caman Y cuyacos en el canto Y más un gozar es En Yucacuyaita Manatas Nugaringichu Yaquipi Cuchipi En Canguamari Carcani Esto va Para todo mi pueblo Quichua del Ecuador Y como se baila Tanto hace la vueltita Con todo mi cariño Para mi madre querida Gracias por tu apoyo En Yucacuyaita En Yucacuyaita En Yucacuyaita En Yucacuyaita En Yucacuyaita En Yucacuyaita Estupacuyaita En Jucacuyaita En Yucacuyaita ¿Canto? Estupacuyaita ¡Ven aquí toda la capital! ¡Saludos cordiales! Para mis grandes amigos y para todos los DJs solteros Con la calidad de siempre, José y Ángel Pilamunga APH de Estudios, sensacionales Como siempre cantando Verónica La Florcita del Amor La Florcita del Amor La Florcita del Amor La Florcita del Amor La Florcita del Amor